¿Cuál es el valor de los valencianos de ser los valencianos? Trata de un proyecto muy inteligente en el sentido de que integra lo que ya tenía, actualiza las depuradoras de la zona, las heredas de la zona, una instalación que creo va a ser modélica y va a significar un cambio sustancial. Estamos empezando a recuperar un proyecto que durmió demasiado tiempo en algún cajón, que va en la línea, de poder seguir presumiendo de que reutilizamos el 40% del agua de toda España y aspiramos a terminar la legislatura a que ese 40% se convierta en un 45%. Somos los mejores utilizando el agua, por eso la exigimos, por eso la reivindicamos, porque la tratamos mejor que nadie.